Después de la entrevista a la licenciada, tuvimos el agrado de conversar con una de las hermanas más queridas por sus alumnas, la hermana Delia. Nos encontramos en las instalaciones de la institución educativa La Inmaculada, en compañía de la hermana Delia Flor, que nos hablará acerca de su llegada a esta prestigiosa institución. Bueno, me siento, puede decir, feliz, contenta. La verdad tenía mucho miedo antes de llegar aquí, pero una vez que pisé tierra talareña, me siento, digamos, orgullosa de estar aquí. Como religiosas franciscanas de María Inmaculada, nosotras estamos sirviendo prácticamente en la humanidad, en diferentes partes en donde la congregación nos envíe. El año pasado fuimos enviadas aquí, a este colegio, cuatro religiosas, de las cuales dos continuamos este año. La hermana María Adelina Santa Cruz Huancas, que es actualmente la directora de la institución La Inmaculada, y mi persona, que soy la hermana Delia Flor Toctagurto, la superiora de la fraternidad. También nos acompañan, a partir de este año, tres nuevas hermanas, que es la hermana Blanca Nubia Mora, la hermana Giovanni Moreto y la hermana Lucía. Aparte de las hermanas, también, desde el año pasado en que llegamos, llegamos en compañía de jóvenes aspirantes que quieren ser religiosas. El año pasado nos acompañó la aspirante Daisy Huancas y Lady García. Las dos actualmente ya se encuentran en la siguiente etapa en el Ecuador. Y este año tenemos otras tres jóvenes aspirantes que todavía están con nosotras. Nuestra llegada aquí ha sido muy significante, tanto para la congregación, podría decir, como también creo que aquí en este lugar. Como franciscanas nos caracterizamos por ese carisma que llevamos de la sencillez, la humildad, el servir, el estar donde Dios nos necesita. La misión en el colegio es amplia. El año pasado estuvimos aquí varias hermanas, de las cuales solo una estaba trabajando en el colegio como profesora, la hermana María. Las demás estábamos aquí en casa, sí, pero desde diferentes lugares, ayudando a partir desde la escucha, con la acogida a padres de familia, estudiantes, según también los favores que nos pedía el colegio. Este año nuestra misión ya es más llena. Ya estamos en todo a la misión del colegio, como religiosas, desde el carisma también que cada una tenemos. Yo soy encargada de la pastoral, aparte de la pastoral también doy clases aquí en el colegio. Tengo las demás hermanas también que me ayudan porque la misión es grande. Nuestra actividad misionera en el colegio es prácticamente educativa. Nuestra madre fundadora dice, quien educa una mujer, educa una sociedad. Y ese es prácticamente nuestro lema en el trabajo con la mujer. Y nos esforzamos por ayudar a que nuestras estudiantes sean cada día mejores. Quizás sea poco el tiempo en que estamos. No hay quizás muchos frutos, pero esperamos que más adelante se vean los frutos en la mujer talareña, que siga siendo esa exalumna que siempre lo ha sido el colegio La Inmaculada, porque tiene una gran trayectoria. Un colegio que ha dejado y sigue dejando huellas en Talara. Grandes exalumnas que uno encuentra a cada paso del camino y que se las siente orgullosas de pertenecer a este colegio. Y queremos que ese carisma, esos valores continúen. ¿Con la ayuda de quién? De toda la comunidad talareña. Con la ayuda de los padres de familia, hoy más que nunca, porque la sociedad en la que vivimos, nos enfrentamos a diferentes situaciones. Y nuestras hijas, nuestras estudiantes, necesitan la compañía cercana, el acompañamiento de los papás. Como profesores, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero es el padre de familia el que tiene esa primera misión de educar a su hija desde el hogar. Aprovecho esta oportunidad, en una nueva época, el domingo 30 de noviembre, el Papa abrió el jubileo de la vida consagrada, la vida religiosa, que nos hace sentir también a nosotros felices, porque es un nuevo año para el mundo, para la iglesia. El que sea este año jubilar de la vida religiosa. Y imploramos a todos sus oraciones para que Dios nos siga regalando vocaciones para todos los institutos de vida religiosa sacerdotal. Y hoy más que nunca, nuestras ciudades, nuestra talara, necesita de hombres y mujeres consagrados al servicio de Dios y de su reino. Nosotros, como franciscanas, estamos presentes aquí en el Perú, en diferentes lugares. Mi provincia se presencia especialmente en Piura, con el Hogar Santa Rosa, y aquí en Talara, con el Colegio La Inmaculada. Gracias, hermana Delia Flor, por brindarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias a todos e invitados todos a celebrar estas fiestas de María Inmaculada, en nuestra Parroquia La Inmaculada, aquí en nuestro colegio también. El día de mañana, jueves, tenemos la Eucaristía a las 9 de la mañana y el viernes la actuación también a las 9 de la mañana. Y, como franciscanas, les ofrecemos nuestras humildes oraciones y siempre disponibles para el servicio de todos. Estamos aquí y nuestras puertas están abiertas para todos. Cuando quieran, vengan a nuestro colegio, que aquí estamos, y permanecemos las 24 horas del día. Gracias, hermana Delia. Muchas gracias.